Tres películas que se estrenan en este 2023 que definitivamente no te puedes perder. Número 1 Después de haber pasado 5 años de su última película, llega a los cines Transformers El Despertar de las Bestias. Fue elaborada con un presupuesto de 200 millones de dólares y se estrena el 9 de junio de este año. Y bueno, en junio de este año también llega una película que sé que muchos han estado esperando por ella. Y si, te estoy hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse, ¿dónde tendremos como antagonista a este señor que está acá? Es un personaje de los cómics de Marvel, también conocido como Spider-Man 2099, que básicamente se va a encargar de joderle la existencia a Miles. Y por último, el próximo 7 de abril se estará estrenando esta grasita. La verdad es que todo el mundo está hablando de eso, tiene algunas curiosidades, pero se presumen que quieren desarrollar esta historia como un musical para contar la historia de Mario, antes de ser Super Mario. Así que si tú eres fan de Mario y te has jugado los clásicos de Ranking Crew y Donkey Kong, pues definitivamente no te puedes perder esta película. Déjame tu like y ve a seguirme en Instagram.